¿Cómo estamos de sonido? Si está muy alto Capaz un poquito lo bajo, eh Ahí, ¿no? Ahí creo que está bien ¡Bueno! Debut Dale, eh, dale, 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 dale Dale, viejo, dale Ah, tengo que poner Para Eh, acá Bajo Maitani, bienvenido al canal Para Eh, cámara Tipe Short front Bueno Veo todo tildado No sé cómo se verá en el stream Pero bueno, dale, Pocho Olé, olé Sí, Pocho, ponela Qué centro de mierda, le voy a dar la cabeza No sé qué Ya Santi, inviéndole al canal Dale, ¿por qué te tildas tanto? Estoy a punto de comprarme un procesador Antes que una placa de video, chicos Les digo la verdad Corner Porque el procesador que tengo Entendí que es de cuatro núcleos Creo que ahí está la Ah, aquí se me tengo un escape Creo que ahí tengo el problema Sacalo, Julio Vamos, vamos, recién arranca esto, dale Sí, Marcos Red ¿Cómo en centro? ¡Pero por Dios! Alguien que meta la pata Sí, sí, es que tiene que ser procesador, chicos Porque tengo cuatro núcleos El procesador que tengo tiene cuatro núcleos ¡Eh, eh! Me violó un negro Me violó, me violó, me violó, me violó Negro con respeto, ¿no? Obviamente no empieza nada Siempre aclaro eso, ¿no? No lo digo despectivamente ¿Está en el side, no? Sí Un Ryzen 5 2400G Claro, y es quad-core O sea, tiene hilos de GPU, creo Pero de CPU son cuatro núcleos Y necesito un procesador de ocho núcleos Urgente No de seis, directamente pasar a ocho Duplicar lo que tengo Tener un procesador de ocho núcleos Es lo ideal Por eso me tendría que comprar un Ryzen 7 Lo que pasa es que están saladísimos Pero vendiendo este Pagando la diferencia Capaz con 20 lucas puedo comprarme un Ryzen O sí, por ahí puedo comprarme un Ryzen 7 Igual, ahora va bien Ahora creo que se acomodó ¡Dale! ¡Ay, por Dios! Estoy a nada ahí Ni me queda la última Un Ryzen 5 3600 Sí, pero ese tiene seis núcleos, ¿no? Porque estaba mirando Ese creo que tiene seis núcleos Bien, Fede Ese creo que tiene seis núcleos Si no me equivoco Ese tiene seis núcleos Yo creo uno de ocho Quiero ir por todo Bien Pero las quedan todas Ya me estoy empezando a tiltear Bien Leo Dale Leo Te lo tenés que comer un pancho, loco Eso es mucho más rápido Nah, anda a cagar Anda a cagar Anda a cagar Anda a cagar Dale, 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 dale Se le fue Bien Dale Pocho Dios Son bravos los nigerianos, ¿eh? Ay, Zabale No, no, no Marqué como el orto Bueno, el horno Rojito Bien Biglia, llegaste Listo, dale Dale Leo Te lo tenés que comer Dale Leo Ah Bien Sacando el gol que se comió Está bien Biglia Sí, sí Kun Lo que nos comimos con el goon Lo que nos comimos con el goon, ¿eh? Ah, bueno Nada Nada, va Y déjala que se iba Bien, Fede Anda Habilitado No te vayas para atrás, la Messi Toma Kun Toma Kun Granja con palito Dale Fedeo Bien Ah, llega Zabala No Sacarle el Kun, me dicen Picala como Marce Ja, ja Sí, Fedeo Ay, Fedeo Por Dios Fedeo Por eso Sí Anda Dale Kun Dale Kun Vamos a tener que meter el Pipa, ¿eh? Vamos a tener que probar con el Pipa Vamos a tener que probar con el Pipa, muchachos Bien, Caray Dale Pocho Tenés campo Un Leo Anda Dale Fedeo Ay, Fedeo Sí, llega, llega, llega No quería hacer eso Dale, pasame, por Dios Siku 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 Es por ahí, es por ahí, es por ahí Bien, viejo, bien Bien, bien Bien, bien Ahí está el Kun, ¿eh? Ahí está el Kun Ahí está el Kun Ahí lo tienen Vamos, ¿eh? Oye, ¿por qué me quedó el Moussa? No es que ver Bien Bien, ah ¿Fede? Bien, Fede, bien Bien, bien Si no es el primer tiempo Uno se le arriba Perfecto Tamo, tamo Vamos por buen camino A seguir así ¿Ese no es streamer? Sí, sí, es streamer Pero también dicen que sabe jugar un poquito bien a la pelota Que tiene un par de goles en el sitio Un par, no más Oh Bien, Fede Igual está complicado el partido Estamos 1 a 0 nada más Los ingenieros nos acorralan Bien Nada Saque de arco Quiso sacar del centro desesperado Salimos con Chiquito Romero por abajo Garay Y Marcos Red Sí, Pocho Sí, Pocho Sí, Pocho ¿Cómo pasó entre dos el Pocho? No, para Kun ¿Cómo pasó entre dos el Pocho? La ves y me vuelvo crazy Toma Sikun No, ¿Dónde pasó esa pelota? No, picó al lado del palo, boludo Santi, bienvenido al canal No, picó al lado del palo ¿Mache? Oh Garay, tenés ganas y o sí Bien Tenés ganas otra vez Bien, Garay Al Kun Voy a seguir dejando el Kun, chicos De momento, eh Mientras me re Bien, Kun Bien, Kun Medio Regilo Lucas Juega Leo Y vamos a hacer lo siguiente Uff Eh, me recagaron una patada Bien, bien, bien Lindo tiro libre, dale Lindo tiro libre Uh Eh ¿Me la juego a Círculo? ¿Círculo? ¿Círculo? A ver si sale Creo que está más de 30 El de Ryzen 7 Claro, pero yo tengo un Ryzen 5 Que lo puedo vender tranquilamente A 15 12 Pongo otros 12, 15 arriba Y lo tengo Con el círculo Vamos con el círculo A ver No, me zarpe Era más Era menos Era menos Era menos Era apenas una tetita Ah, está bien Leo, está bien El tema que Estamos Creo que Jugando un poco mejor Llegando más Pero estamos ganando por uno Nada más Un gol de Nigeria Nos complica la existencia Bien, Zavala Bien, Zavala Según Qué lindo pase, Leonel No Dale, dale Levantate Ay, lo que hice Gambeteorri No me No llegué No, me estoy comiendo Muchos goles, muchachos No, me estoy comiendo Muchos goles No, no me está gustando nada Esto Bien, Pocho No, no, no me está gustando para nada No, no, no No me está agradando esto Fede Fernández Oh, oh, oh Qué linda, Fede Cómo robó Federico Dale, Leonel ¿Qué hace el Fede acá? Mira, qué pasa No, cómo Ah, estaba en un side Que pasa, metía a Fede Fernández Ay, apenas Pará 64 minutos Es tiempo de cambios Es tiempo de cambios Kun por Pipa Eh, Fedeo por Maxi Rodríguez De momento Esos dos 64 minutos Bien Bien, Pipa Sí, Pipa Sí, Pipa Atrás Toda Excelente Dale, Maxi Bien Bien, Corno Perfecto Dale que se puede Dale que se puede Ah, qué pasa No, muy cerrado Ay No, demasiado cerrado Quise buscarlo cerrado Pero se me fue la mano Ojito Bien Medio Excelente Ah Sigo a Maxi Nuestro, nuestro Ah Recuerden chicos Mañana En el canal de YouTube ¿Sí? Azeta Y en el canal de Abemus Abemus Fútbol Y Azeta Games La Parte final De la Azeta Cap De la Abemus Azeta Cap Pipa Gol del Pipa Vamos Vamos Gol del Pipa Uno para el Kun Y uno para el Pipa Bien Bien, bien, bien Ezequiel Bienvenido del canal Vamos Vamos Yo soy mejor que No manches el apellido Bien, bien Pipa Vamos a hacer el último cambio ¿Quién es el que está más cansado? Eh, rojo Campañaro Vengan de a uno Porque estamos ganando dos a cero Más que nada parece Setenta y tres minutos Vamos Vamos viejo, eh Uy, qué bochón le metió Bien, Garay Campañaro 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 ¿Quién le mandó a poner a Campañaro? Saca la Fede Bien Campañaro Sí, Pipa Tuqui Toma Qué linda, Leo Toma, Leo No, era para Leo Pero bueno, igual me gusta ¿Qué hace? No, Zavala Era para atrás Para Maxi otra vez ¿Se trabó el directo en algún momento? ¿De que les cargó la ruedita? O sea, que les cargó como que se les queda el directo Apreta en F5 quizás, eh Porque estoy notando Estoy notando que hay un poquito De delay con el chat Noto Gonza, ¿cómo se llama la aplicación para usar el mando en la Play 4 en la PC? No, no hay aplicación Yo lo uso con el cable Para usarlo inalámbrico No, no, no hay porque no tenés receptor Como, no, no No necesitaba aplicación Enchufás el 7 de la Play 4 con el cable y chau Y anda No hay No hay más vuelta que darle No hay más vuelta que darle Toma, Lonel Ven acá Que solo Pégale, Biglia No, Biglia le pegaste como yo No, no, nunca a mí no Ok Fede que gasta la Z-Patch No, todavía no Todavía no Mañana seguro Hoy terminé Terminamos el torneo en la Z-Cup Y la verdad que estuve muy poco en la PC Termino muy quemado después de cada Z-Cup No por el directo en sí Sino por lo que conlleva Previamente Hacer la Z-Cup Y después el Star Y encima No Ay, Romerito Y después el Star Sacala, sacala Uff El Star en directo Con el chat Con las cosas que me dicen los chicos Con el Photoshop Actualizando los cruces En Discord Para ver quién está Para jugar el próximo partido Bueno, entre una cosa y otra Te queda la cabeza Hecha un matete Y no termino bien Mentalmente Quedo con algunos Problemitas Psíquicos y mentales Final 2 a 0 el primer partido Arrancamos con el pie derecho Agüero y Guayín los goles Bien Buen comienzo Buen comienzo, viejo Bien Vamos al siguiente ¿Nos tocará Bosnia o nos tocará Irán? Vamos a guardar por las dudas Más allá de que tengo todo guardado Hay gol de Talleres Bien, ganó Bosnia Ok Y me toca ir con Irán Y hay que ganar este partido Si ganamos este partido estamos Pero Irán Me complicó la vida siempre Vamos a ir en Río de Janeiro Janeiro Como Fran Nunca busqué señal tantas horas Con alguien Si, la verdad que una Bueno y mañana lo mismo chicos Mañana O sea Por un lado Tenemos que pedir perdón Pero Nos vamos a manejar de la misma manera O sea Y peor todavía Por menos paciencia a la hora de esperar Porque No podemos Estirarnos tanto Y Si hay alguien de los dos Que no tiene señal No nos vamos a estancar Tanto con un partido Sino que lo va a jugar Lo van a jugar Cuando estemos en stream Pero no streameando Sino que vamos a pasar otro partido Y Bueno Este Para no atrasarnos Más que nada Maxi por derecha Di María No Me gustaría más Perfil cambiado Maxi por izquierda Que ahora en En Newbell Suele jugar Por ahí Gracias Agus por el ride Di María por derecha Lo quiero siempre Enzo Pérez y Macho Los doble 5 Leo Y el Pipa va a ir Que está para arriba Va a ir el Pipa Ah pero el Pipa está para arriba Ah pero Enzo Pérez también Así que vamos a dejarlos Perfecto Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí ¿Puedo conectar Yo estoy de la familia A la PC No ahí ya no Ya creo que Está muy complicado ¿No? Bien No sé ni qué entrada Tenía la Family ¿Cómo era la entradita? Era medio anchita ¿No? Tipo parecía la de la Play 1 Ya ni me acuerdo El Pocho No le di descanso Para este partido Vamos a ir con Con Maxi Que estaba en rojo Estaba bien para arriba Bueno Se viene La segunda fecha Vamos eh Uh esta cancha Tiene más lag Que la mierda Oh Dios Qué asco Dale Maxi Bien Pipa Medio Uy qué caño Le tiró un caño creo ¿Eh? ¿Por qué se tira así? Sí Fedeo Pónela ¿Hay que pasar? Pipa 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 Ah Bien bien Arrancamos bien Arrancamos bien Confiados Acorralando Irán Pura mosca Bien Enzo Bien Pipa Me gusta esta Sí Pipa Sí Pipa Sí Pipa Sigue insistiendo Sigue insistiendo Bien 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 Toda Ah Me lo leyó Toma Pállame Ay Enzo Pérez de cabeza ¿Llega Fedeo? Sí llega Ay Sabalita Llegamos ¿Hasta qué hora estás? On Eh No sé Vamos a ver Veremos Veremos Mache Bien Ok Si toca Alemania Te dono 800 beats Epa 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 Te tomo la palabra Si me toca Alemania Bien Mache Pasa Dale esa bala Está el Pipa A ver qué pasa Ay No vas a dar rebote Soretón Qué buen pase Le metió Ah Cómo jugaron A los pelotazos Estos muchachos Bien rojo A ver allá Perfecto Sí Leonel Ay no Pero lo agarré saliendo Al Pipa Lo agarré saliendo Al Pipa Bien Qué nervioso Me pone esta gancha Se ve como Re O sea no se ve mal Pero no se ve bien Bien chiquito Salimos acá Con marquitos red Maxi me dio Dale Enzo Acá Pégale Pipa 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 Hola Fran Pipa 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 Bien Bien Sí Sí Ah Qué lástima Meta carajo Te vuelve a quedar Dale rojito Tienes que ganar Bien Garay Bien Garay Y bueno abrimos Di María Medio Dale Dale Pulquita Olé Sí Leonel Sí Leonel Sí Leonel Ay la quería hacer Toda para él Porque la había hecho Tan bien Uf ¿Qué ahora? Ay no me gusta esta Mirá la bocha Que le metió Ay Fede Fernández Garay Bien Garay Ay llegó el solete Ay menos mal que Saque desde el arco Offside Está muy chivo el partido con Irán Linda bocha Zabaleta Dale Fedeo Metería el centro Pero Uy lo acosté Siente mierda Masche no creo que gane Gana Masche Pero Sí Enzo Ay mirá como me gana Che Irán está papeado Dale Enzo No pipa no Ay mirá el paso Meta Zabala Dale Fede Por Dios Se Leonel Se Leonel Se Leonel Hijo de mil Siguen Toda Que linda bocha Rebote Medio Pégale Gol carajo Leonel Vamos 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 El mismo gol Parecido 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 No 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 voy a hacer No voy a hacer cagada No voy a hacer cagada No voy a hacer cagada Ya que voy a cagada Estoy ganando No Tranquil Que se vea como se vea Me chupa un huevo Arriba Arriba Bien Fede Machi no creo que gane Muchico Bien Nos tiene acorralado Irán Arquero Bien chiquito Salimos por allá Mirá Dale Maxi A ver si me queda una más Antes de que termine El primer tiempo Abre este machi Lo que abro este Uuuuh Criminal Criminal Como diría la canción No ¿Cómo no va a sacar tarjeta? Bienvenido Martín Ay Linda Bien Bien Hola Johnny Piola 2001 Bienvenido al canal Gracias por el follow Crack Esa parte está cansada Pero vamos 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 Como estamos Ganamos este partido Si ganamos este partido Aprovechamos la La clasificación casi ya Eh Pero bueno Hay que ganarlo No 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 me dio Cienso Ay Fede Por favor Ay Fede Por favor Meta Carajo Mierda No No Dale Pero Mira el rebote Que dio Bien 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 Despejando Dale Leonel Ay Casi que me voy Que rebote Dio ahí Chiquito Ah Lo pensaba Que está la mosca Uh Que linda Fedeo Toma Me lo quedo con Mache No Para el otro lado Era Era ese enganche Pero para el otro lado Mache Ay Casi la robamos Tenés que volver Los dos cinco muy adelantados No me gusta eso Bien Fede Pero estaban los dos cinco muy adelantados Todas Excelente Dale Ah No hubo falta Ahí Sigue pagando Sigue Mache Dale Pipa Estás muy solo Pipón Tres lo siguen Qué bien que la hice Qué bien Ah Me tenso No Arque no juega Y chau No brudo Uy dios Cree que la reviente No sé por qué eso se pase Neta Cuántos minutos Se van a ir cambios Va a entrar el Kun me parece El Kun y la Besi No Aquí cobras Después de esta La próxima que se va Cambio No Bien 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 Va a llegar Caray Bien Caray Carajo Dale contra Toma Pipa Busca Piel Leonel Está solo Pero claro que sí Pero claro que sí Claro que sí Claro que sí Hermosa jugada Solo está Solo está Belonel Bien el Pipa Muy bien el Pipa Cómo lo vio Bueno cambios Ahora sí Para Afuera Pipa Adentro Kun Afuera Enzo Voy a meter a Gago Un poco Y afuera No el otro cambio Creo que me lo voy a guardar Todavía Me tengo que ir Chao Un abrazo Mariote Que te vaya bien Amigo Sí Ganaste ¿Pasará acá? Sí Como nunca Fideo Como nunca Fideo Lo acosté Ay no se tiró a barrer Toma Con derecha De Ramona Ay si entraba Esa yo paraba Y tenía que dejar El stream acá Ay si metía Esa Leonel Yo tenía que dejar Dale Maxi No no Tenía que dejar El stream acá Literal O sea Si entraba Esa de Ramona De Leonel Ya está No podía pedir más nada Sí anda Leonel Ah Nada nada Nos teníamos que ir Si esa entraba Nos teníamos que ir Hermosa Ramona De Leonel Bueno 73 minutos Cuando se vaya la pelota Segunda variante Última variante Ay Sí Ay Mirá vos No me dejó Cambiarla de frente Uy Marquitos Red Quedó pagando Rec a mi casa Y lo fui a marcar Nada 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 Uriel Bienvenido Bienvenido El canal Toma Meta Bien Sí De Leonel Lo costó Lo costó Mirá Uff 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 Uy Dios Qué jugada Ay merecía gol Merecía gol Merecía gol Merecía gol Qué hermosa jugada Qué hermosa jugada Habíamos hecho Qué bien 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 Toda Mirá No 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 era la intención No era ahí el pase Bien Fede Anda Leonel Te fuiste Te fuiste Y este me lo como En dos panes Mirá Oh Dios ¿Dónde pasan Esas pelotas? Mirá cómo lo costó Leonel Qué linda No Contra Bosnia No jugué todavía No Pará No Contra Bosnia No jugué todavía Jugué con Nigeria Y con Irán Me queda Bosnia Para cerrar la fase De grupos Ahora después A partir del octavo No sé No tengo ningún editor Igual en el chat ¿No? No está ni Marquitos Ni Matt F No está ni Marquitos Ni Matt Me lo comí Me lo comí Enganché Hice esto Y puse en centro Ay Qué hace más Cherano ahí Bueno Lo terminaste Al final no hice nunca El tercer cambio No No están Clasificamos ya No es si jugamos En cinco minutos El que viene o no Jugando dos partidos Estamos en octavo de final Pará Jugamos en cinco Igualmente A no ser que Corramos Podemos quedar segundo Igual Yo creo que cuidaría Segundo Primero puesto ¿No? ¿No? A ver Vamos a observar un poquito Esperen Vamos a estudiar La La movida Esperen Esto es así Nosotros iríamos contra A con B C con D E con F Y G con H Ah que puede llegar a quedar Segundo Francia Y como que es peor Si quedo primero Tampoco me voy a dejar perder No, no soy pelotudo Nada Igual confiemos en que Francia Contra quien tiene que jugar A ver pará Contra quien tiene que jugar Francia Con Honduras De lo que le iba a decir Con Honduras Tendría que ganar Francia Honduras Y en teoría Quedaría primero Francia Y nosotros Vamos a jugar a la lógica ¿No? Y nosotros tenemos que apostar A quedar primero Porque si quedamos segundo Enfrentamos a Francia Claro Con un empate paso Con un empate paso primero ¿Si? Asegurado ¿Qué hacemos? ¿Lo jugamos en 5 o en 10? ¿Lo jugamos en 10 igual o no? ¿O en 5? ¿En 5? Ok Jugamos en 5 Uy la bicho Ok Lo jugamos en 5 En 25 ¿Lo jugamos en 5? 10 dicen algunos 5, 5, 5 Algunos 10 Bueno otros 15 Hay que ver Algunos pocos 10 Y el resto 5 5 velocidad rápida Nos hacemos responsables Y queda segundo 5 y comé El cursor Y corre el cursor en el medio Que juegues solo Y hablamos un rato Te extraño Dice Emmer 5 y velocidad No, no, no Velocidad exagerada No, o sea 5 Pero en velocidad normal Tampoco la bolude Vamos a ir Tranca A ver Tenemos 5 minutos Dale Vamos en 5 Vamos en 5 Que ya estamos clasificados Vamos a ir contra Bosnia Con un empate Además Bienvenido Salsa de cabello Con un empate Además estamos en A ver Esperen Déjenme ver algo Ok Perfecto Abrimos esto Y abrimos esto No te confíes Jugan 10 Pero estamos clasificados Ya Y si quedamos Primero o segundo Chicos Es lo mismo A ver Y al fin y al cabo Por un lado Me conviene que sean 5 Porque con el empate Estamos Y corre el tiempo Más rápido Y en teoría Lo jugaron en el Maracaná Claro Pero recién jugué en el Maracaná Y Uff Iba bastante tildado Chicos Vamos a cambiar de estadio A ver si este va más Va más fluido Messi no juega Ah Messi no lo hacemos jugar ¿No? Yo diría que no ¿No? ¿Lo cuidamos? ¿Alevo? ¿Para este partido? Sí, no Yo diría que sí Yo diría que sí Vamos a ir con Maxi Vamos a ir con Podríamos ir con algunos suplentes El Pocho Lavesi Va a ir Palacio con Agüero arriba Va a ir de Michelis De 4 ver Campañaro Y no va a jugar Machi Va a jugar Enzo Pérez ¿Sí? Vamos a ir con Con equipo suplente ¿Sí? Línea de 5 Ahí estamos Creo que ahí estamos ¿Sí? Palacio Agüero Enzo Pérez Gago Orión ¿Quieren que hagamos atajar a Orión? O Andújar O Andújar O Andújar está para arriba Le da Nah Vamos con Chiquito No Tampoco No Tampoco la boludez 35 35 Velazgo de Campañaro Nah Nefasto Nah Nah Vamos a ir Que tenemos Edi Insecu arriba Vamos a ir igualmente con Romero Tampoco 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 la boludez Si perdemos A ver Si quedamos segundo Sería una paja Pero bueno A ver Acá está Cumplido lo más importante Chicos Que es el paso A los octavos de final Después el resto Si quedamos primero Quedamos segundo Se verá Ay Casi que se me anticipa ¿Qué hace? Pará Aguanté Julio salvá Nah Nah Vamos con Chiquito Tampoco Tampoco Nos confiamos demasiado O sea Tranca Medio Ay Se me anticipó Che Algo no puede Fede no puede Si Fede puede Ah bueno Que trae Jaraí marcando Seco Bien No ¿Qué hacía Demichelis acá? ¿Pero qué hace Demichelis? Nah Demichelis Andra Angelina Anderson Borrió este lo pido Estás en un cumpleaños Amigo Por eso no sos titular En un 15 Demichelis El rorro Está retraijar Bosnia Meta cago Meta fe De carajo Pasó La bajaste Bien Y bueno Me puedo Mientras me pueda Mandar Me mando Pasó Ay Me podía haber Mandado Ay Le dije que me decían No apretes L1 ¿Cuándo? Hacés los pases Porque suben los jugadores Bien 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 Ay Pasé de mierda Llegaste Cunda Bajaste Pocho A nadie Ni a uno ni a otro Por Dios Estamos imprecisos No me está gustando Chau Chau Ay Servidita Bien Kun Casi 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 Que me la podía Llevar Ahí Se viene Bosnia Nuevamente Bien Chau Está bien Bien Marquitos 43 minutos Se nos está por El primer tiempo Bien Viene ahí Frank Que aprendió a hacer las encuestas Bien ahí Bien 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 Tranquilo Salimos Bueno Final del primer tiempo Vamos Más o menos así 45 minutos más Y estaríamos bien Si Y confirmaríamos el primer puesto Pero bueno Quedan 45 más Ah Me la puse con la mesa Si Kun No Me zarpé Mirá la que tuvimos Sentenciábamos todo Con un gol Le atiró a cualquier lado El Kun Che En esta cancha Va re fluido Amigo Creo que Voy a dejar siempre esta Si Palacios Llega Pintita No llega Pintita La gana Pintita Tocaste Ay Si pasaba Te de culo Bien Gago Que bien Gago Viejo Que bien Gago No Lo rompieron Lo rompieron A Rodrigo No Lo rompieron El Bayense No Camilla Roja No juega más En todo el mundo No me la conté No me la conté No 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 H No F Ay Por Dios Che Pará Y a quien ponemos Porque no quiero poner A ningún titular Augusto Fernández A Ricky Álvarez Ponemos Vamos a hacer una cosa Mira Vamos a poner a Ricky Lo traemos acá Ahí Y dejamos alguna acá de punta Orión Orión Dice No amigo Me lo rompieron Todo Boludo No No lo puedo creer Camilla Roja Para Rodrigo Pará Un zurdo Ricky Ah Entra en la clava Ahí me voy Uh Linda 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 Ricky Pero no paró Ah Ahí está Che Lindo Telo libre De Ricky Álvarez Ah No llega Lago No llega Lago Bien Campañaro Ay 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 Se nos rompe Decir que Palacio Mira chicos Si pasaba Mira si jugaba con los titulares Le pasaba a Messi No jugaba mal mundial No, 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 no Me tenía que Esa si que era Z O sea Era la última letra La del sedario Era ya Directamente Lo peor de todo Bien Bien pocho No Mal pocho Sacala Pero Ay Dios Estaba apretando el cuadrado Y no la reventaban Ay Dios Había quedado un hueco Y me agarró una desesperación Vamos por acá Dale 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 Ay Maxi Ay Maxi Te me cagés a pedazos Te me cagés a pedazos Maxi Lo hago afuera Dentro de Augusto Fernández ¿Le pegas con un círculo? No Al arco le pego con Con mi cuadrado Ni me acordaba Que Ricky jugó en el mundial 2014 Si Estuvo Estuvo Ay no me gusta Esto Bien Augusto Bien Maxi Bien nuestra Nuestra Bien bien 85 minutos Bien Giramos para allá Perfecto El que lo gusto No Ricky Oh No Cuatro ¿Qué? ¿Por qué cuatro minutos? ¿Qué carajo? Nunca da cuatro peces ¿Qué? Cuatro minutos daba El Trayjar del orto Dale En serio Me estás diciendo Bienvenido Ernings Bueno Primero chicos Estamos en En octavos Y primeros Bien GG GG Ahora Voy a cambiar el título Porque creo que no está Ninguno de los chicos editores Qué raro Che que no estén Marquitos Y Matt Que no hayan aparecido Ok Vamos a ver con quién jugamos Pasamos a la siguiente ronda Si Alemania quedó segundo No, no Alemania ahora no nos puede tocar No nos puede tocar Ahora nos toca Francia O Ecuador O Honduras Ecuador Tenemos Rusia Portugal Argentina Ecuador Inglaterra Costa de Marfil México España Del otro lado Tenemos Alemania O sea la única forma de chocarnos con Alemania Es en la final Alemania Argelia Francia Bosnia Italia Colombia Y Brasil Chile Mira como la vida real Como se dio en la vida real El goleador del mundial es Diego Costa y Teo Con cuatro Bueno Zafamos de Francia Pero tenemos Ecuador No hay que confiarse No hay que confiarse en lo absoluto Vamos a poner acá En editar título Octavos Ay no Pará Pará Porque voy a hacer cagada Che Qué lástima Que no hay ningún Pará Porque voy a hacer cagada Chicos Cuando escribo Me toma la pantalla izquierda Octavos Versus Ecuador Octavos De Final Versus Ecuador Bueno Estamos Perfecto Bien Volvemos a guardar Confírmenme si se cambió el título Confío en el Messi Che Este estadio me gustó mucho Dentro de todo iba bastante fluido ¿Se cambió? Ok Bueno Contra el Ecuador de Alfaro Bueno En realidad en 2014 no era el Ecuador de Alfaro Pero bueno Bien Vamos a ir con el Pipa Messi arriba Sale Agüero Va a jugar Va a jugar Va a jugar Va a jugar El Pocho Lavesi El Pocho Lavesi Cambia por Di María Di María por derecha Lavesi por izquierda Rojo y el resto todo igual Ah no Pará Gago no Va a ir en sope Y pero está para arriba Vamos Vamos a confiar Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Ah No puse 10 minutos F Tenemos que Apretar al F4 Cambiar de escena Y volver a entrar F F F Bien Ahí estamos Uy se me cayó Esto lo tengo Perfecto Bueno Octavos de final Contra Ecuador Chicos Octavos de final Contra Ecuador Tengo que cambiar los minutos Sabía que me iba a olvidar de eso Sabía que me iba a olvidar de eso Sabía Sabía Soy un cabeza de termo Bien No Esto es para guardar 10 minutos Estadio era Este Pelota No Pará No no Acabo de apretar cualquier cosa Pará Ahí Pelota Esta Estadio este Vamos para adelante Cambiamos de escena Casi que me olvido Chain player ¿Cómo era esto? El Kun No Ira Higuaín Leo acá Era la Bessie Cambiamos de No Ay por favor Cambiamos a la Bessie Por Di María Ahí está Ya cambié la escena Estamos 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 Tenemos más Che Gago Di María La Bessie Messi Wayne Pará A Messi La tenemos que retroceder Un chiquitito Ahí Tuqui Estamos Vamos Bueno chicos Se pica Octavos de final Frente de Ecuador No subestimemos el rival Podemos quedar afuera Tranquilamente Son octavos de final Es P6 Pueden pegarnos O sea Ya saben Además ya me conocen Ya saben lo que puede pasar Me pueden pegar muchas pelotas En los palos Me puede agarrar Esos momentos Donde no entra ni una Y del otro lado Te la meten Y después no le podés entrar Hay que jugarlo chicos Hay que jugar Absolutamente Todos Los dos parties Che Gonzalo Va a hacer otra Z para H Este año Porque Si ya Hoy justamente Se subió Uno Me pica la oreja Bienvenido Gabriel Del canal Gracias por el follow Amigo Bueno vamos Abre Octavos de final Eh Ahí es Otra hija Dale fío Ven 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 lo que les digo Ven lo que les digo Lo aclaré antes Eh Lo aclaré antes Y ya arrancamos con un palo Lo aclaré antes Y ya arrancamos con un palo Yo les dije Yo les dije No hay que subestimar Porque me agarra esa racha Y no paro Eh Bien pipa Hueco Dale machi Ay 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 Ponela rojita A ver que pasa Ah Quería que la despeje Ahí así si va el córner Aunque sea No Yo no lo puedo creer Les dije No Esta tiene que pegar en el palo Pegar en el travesaño Rosa en el palo Entra No Ya me estoy tilteando Ya me estoy tilteando Mirá 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 No Dejate de joder Dejate de joder Que meado que estoy Por dios Estás muy solo Te van a comer Tenés que abrir No Ay Me estoy entrando A recalentar Y van muy pocos minutos Pero por qué A mí me pegan el palo Se va Y esto le pegan Al travesaño Pegan la línea Pegan al otro palo Y entra Dale Loco En serio Falta mucho Falta mucho Falta mucho Vamos Dale Qué bronca Mirá boludo Mirá el pase ¿Qué hace? Tase la Mascherano Lo tenés al lado Pedazo de virgen Tiene al lado Mascherano Y le da el pase al otro Ya sé el final de esta historia Y sí Va a cobrar falta Mirá ya Se ponen las manitas delante Bueno Meten el ojete Las manos Dale Dale Pocho Ay por Dios No Calmate Chalo Calmate Porque va a ser peor Calmate Chalo Porque va a ser peor Dale Pero si tenés enfrente No hago No Me las infló Me las infló Desde que entró Desde que arrancó el partido Todo mal hizo Todo eh Todo mal hizo Todo 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 Me hinchó las pelotas Me hinchó Las pelotas Si se puede Me canta Si se puede Me canta Centro de mierda Encima la peinan Y les va al pie De otro jugador de ellos Bien Fede Dale 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 Soperes Ay Por Dios Eh me empuja Aparece este poco Leo Dale Dejala 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 Incluso peor Oh, Dios Bien, Enzo Ay, como no me falta Nah, y esa la cubra Era la misma que la anterior, boludo Dale, pipa, dejame una más Ole, ole, ole Ecuador, yo no lo puedo creer Ay, me la saca Terminalo Ahora le deja una más, y ahora lo va a terminar Bueno, basta, vamos, segundo tiempo Hola, marquitos Basta, 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 basta Vamos, 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 segundos 45 Segundos 45, segundos 45, vamos, dale Voy a meter el cune, dentro de poco Bien, pipa Medio, hay mucha gente en el medio Hay mucha gente en el medio, dale Dale, dale, pipa Ah, y vi que se adelantó y le di bomba No, le pega con rabona Dale, Leo Pégale con derecha, ya fue Otra rabona que tira, Leo Gana de más, che Oh, Dios, qué mal parado quedaba No se va Dale, 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 esa bala Qué forro de mierda, déjala seguir Que la garrapa de María Dejala seguir La garrapa de María Puta madre, boludo Ah, me recagaron la jugada Alguien que me pase, por Dios Siga, Fideo Puta madre Ay, boludo Tenemos una vida más Tenemos una vida más Ay, por favor No me digas que me lo echa Nah, andate a cagar Andate a cagar Anda a cagar Anda a cagar, amigo Anda a cagar 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 La misma patada le meten a Messi, boludo Robledo, bienvenido al canal Ay, no, 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 no Tengo una vena Qué porquería Este juego de mierda ¿Quién me mandó a jugarlo, boludo? Ya está Me tengo que quedar así, chicos Qué voy a hacer Me la tengo Cuasi estamos perdiendo Para ahí Vamos a meter el Kun No, uno me está cagar No, uno me está cagar No, uno me está cagando Hicimos los ecuatorianos de fondo Y dice ley de ventaja Apreté la X para hacer un pase Iba a cobrar falta Adecuado Me están poniendo, te digo Los pelos de punta No, no, no Pensé que la iba a agarrar mejor Ay, Dios Tendría que haber controlado y encarar No, 63 minutos Cómo se me pasó el tiempo Yo no lo puedo creer Dale Kun No, no Llego por dos segundos, boludo Ay, voy a mutear la hinchada, boludo Anda Kun No, Kun No te frenes No No Empecé a marcar Empecé a marcar ¿Por qué no la agarró el ecuatoriano? No No vas a cobrar nada Forro No, falta que me lo eche Lo que me falta Anda de la puta que te parió Anda a cagar Anda a cagar Juego de mierda Anda a cagar Anda a cagar Anda a cagar Anda a cagar Déjate de joder Ya está Me tengo que ir así Vamos a meter a King Bergameto A Maxi A Maxi por la Bessi Qué sé ya Pero la anterior Esa era falta, boludo No cubre una mierda Dios Dale, cobrás falta Mirá lo que hace este muchacho Dios Yo no puedo ver lo que estoy escuchando de fondo Coal, carajo De rabona Coal Coal, Leonel Coal De rabona De rabona Si, carajo Tomá De rabona Tomá Vamos, carajo Vamos, hermoso El tema que ahora Estoy con dos menos, boludo Pará ¿Qué hago? ¿Paro el equipo Para equilibrarlo? O Pará Puedo retrasar un poquito A Leo de última O vamos por todo O vamos por todo Aguantá para los penales Me dicen Dejá así Todo abajo Bueno, pará Vamos a equilibrar un poco Vamos a equilibrar un poco Vamos a ponerle a Leonel acá Que tenga más la pelota Y vamos a poner A estos jugadores más de interno acá Mache más atrasadito Mache prácticamente Mache de central, eh Sí, ¿no? Por todo Me dicen Ah, por todo Se puede dar vuelta Ay, me están haciendo Bueno, pará Pará, pará Vamos a hacer un miti-miti Pará Vamos a ir con un 5 ahí Vamos a ir ahí Y a Leo lo adelantamos un poquito Ahí Y el Kun queda ahí de punta ¿Ahí les va? Mache de central Eh... No, no Pasa que me queda muy despoblado Del medio campo, eh Va a ir ahí atrás Mache Bien atrás Ahí, mirá De central pero adelantado Eh... Enzo por acá Y Maxi por acá No me queda otra, chicos No tengo opción Tenemos que ir así Pone a Messi un poquito más Adelantado a la línea Ya le hacerme caso Pone a Messi No Te queda desnudo el medio Sí, no Lo dejo de 5 entonces Pará, pará Lo dejo de 5 Lo dejo de 5 Lo dejo de 5, pará Lo dejamos de 5 a Mache Ahí Lo dejamos de 5 Bien atrasado Pero de 5 en el medio Messi fue al 1 No, Messi ahí Un poquito que se arrima el medio No, no Vamos a Jarlay Ya está Que sea lo que Dios quiera, chicos Ya está No Dale, Leo Último forza La concha era el hora Estamos re despelotados, amigos Es lo que hay Estamos con 2 menos Se está haciendo lo que se puede Ay, Mache Messi dando una mano Meta Mache Vaya a buscar otra vez Mache Tranquilo con No me baites, Leo No, no me baites, Leonel Me amagaste a picar Y después no picaste Ay, Dios No, no llega ¿Y ahora? Llega, llega, llega Llega, 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 llega No, la concha No No No, dejame una más Ay, la puta madre Boludo No sé Qué mierda hacer Qué carajo Ya hice todos los cambios De verdad, no Entró la Entró Sí, ya hice todos los cambios Las remones del Dios Ah, está difícil, chicos Porque si estaría con los 11 Estaría reconfiado O con 10 por lo menos Pero 2 menos Se recontra nota Y no, es que no me va a pasar Tengo que ir con eso Dale, Kun Es que por penales No me tengo mucha fe Sí, es que vamos No, no puedo encarar Los estos forros Bien, Kun Otra más Va a tirar el pelotazo Bien, Enzo Pero les quedan todas Se me anticipa Qué forro Y ahora Uff Anda Vale La que se hace para él Goal 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 Gol de Maxi Gol de Maxi No sé qué hacer Qué hacemos ¿Sacamos a Güero? ¿Sacamos a Güero? Sacamos a Güero Sacamos a Güero Sacamos a Güero Y ponemos un defensor central 109 109 109 Un central más Un central más Sí, 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 sí ¿Por qué no me deja? Ah, para Ya sé por qué Para Ahí Creo que es por esto Tampoco ¿Tengo que poner un delantero? Para Capaz esto, ¿no? Ah, ahí está Ok Tengo que poner A Este central Y Este central acá Garay tirado a la izquierda ¿Quién tengo por derecha? Zabaleta Tirado a la derecha Y tenemos que sacar al Kun Y meter al más alto De Michele no me gusta nada Voy a meter al más alta La verdad que de Michele Estuvo en un cumple No tengo cambios No tengo cambios Para, 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 para La cajeta Tengo que ir con Para, tengo que ir con Mache de central Ay No puedo Ay, Dios Me va a explotar el cerebro Bienvenido a Futebol No, me va a explotar la cabeza Para Para, 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 para Eh No sé qué hacer Poner expulsado de delantero Ah Ok Eh Entonces, ahora Eh El Kun Por Mache 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 de central El Kun Por Enzo Enzo de tapón El Kun Y Messi Y Messi va a tener que sacrificarse Y quedarse el Kun solo arriba Pará Ah, puedo quedarse en delantero Listo, a la mierda Y el Kun acá Ya está Hay que aguantar como sea Eh Lamentablemente Tenemos que ir con el Kun De doble cinco Chicos No tengo cambios encima O sea, tengo que improvisar No me queda otra Tengo que defender como sea Ya está Leo por acá Medio de interno Y Maxi por acá No tengo opción, chicos Messi de cinco Messi en el medio Pará Y el Kun por la banda Prefiero a Messi por la banda Porque corre más No, 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 no Prefiero No, 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 no Prefiero a Messi por la banda No, 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 no Prefiero Pará Y tengo que ir a Team Uh, esto está en inglés encima La puta madre ¿Cuál es? Team acá C Todo C Chicos Todos en el chat Ayúdenme, por favor Todos en el chat Ayúdenme, por favor Todos en el chat Ayúdenme, por favor ¡Sacala! Terminalo Ah Esperen Ah, en estos 15 minutos Bien, macho Meta Kun Ay, Dios No vas a cobrar falta Bien, Enzo Eh, no te comen enseguida Bien, nuestra, nuestra, nuestra Llegás, Lonel Ay, qué lástima Me iba, me iba, me iba Por la banda Ay, falta Cobrá No No Hijo de puta No 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 La falta que cobró Ay, viene el gol acá Y rompo todo Ay, viene el gol acá Y no juego nunca más A P6 Tenela Tenela Me dice en el chat Eh, muchachos Estoy con dos menos Estoy tratando de hacer Lo que puedo, chicos Tenela, Zabaleta Tenela Tenela 25 minutos El que pone en el chat Que ya pasamos Vamos Lo baneó Bien, Zabala Llévatela, Leonel Llévatela, Leonel Llévatela, Leonel Llévatela, Leonel Terminalo, terminalo, terminalo Terminalo, terminalo, terminalo Terminalo, terminalo, terminalo Terminalo, terminalo Vamos Nos dimos vuelta con dos menos, carajo Vamos, carajo Que la cuenten como quieran Estamos en cuarto, vieja Estamos en cuarto Y se nos viene ese R7, me parece Vamos, loco Tabla Sí, Portugal Inglaterra, España del otro lado Sigue Alemania vivo Alemania, Francia Que pase Alemania acá Bueno, primero tengo que pasar yo, ¿no? Pero Brasil, Italia ¿Quién es el goleador del Mundial? Ay, amigo, no, no Qué mal que la pasé, boludo Qué mal que la pasé, chabón Qué mal que la pasé No, 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 no La pasé muy mal, boludo Para, te voy a cambiar el título Ah, Marquito, ¿estás? ¿Está Marquito? Porque vi que había, que estaba ¿Está todavía o se fue ya? Cuartos de final Perfecto, gracias Marquito Cuartos de final Versus Portugal ¿Dejamos la misma cancha? Ya está, ¿o no? Ya está Dejamos la misma cancha Que la chupe el realismo Dejamos la misma cancha A morir con esta cancha Y si quedamos fuera Quedamos fuera en esta cancha Ya fue No, ya fue No pienso cambiar la cancha ¿Sí, no? No, otra no No, vamos a dejar esta cancha Porque además me va No, pero además saben por qué Porque me va fluido Porque me va Me va bien No sé metirla tanto Me siento cómodo ¿Me la permiten? La mayoría está poniendo otra Permítanmela, porfa Es algo que pido yo Me siento cómodo Me siento cómodo Porfa Me siento cómodo Quiero jugar en esta cancha otra vez Si pasamos Cambiamos de cancha En la próxima, de última Pero, porfa A los que quieren que cambie de cancha Por favor, les pido Déjenme Jugar en esta cancha una vez más Me siento muy cómodo Porque En el monitor, por ejemplo No sé cómo se verá en el stream Pero yo en este monitor Lo veo muy fluido Y me es muy cómodo a mí para jugar No, no te dejamos Acordate que Te debes al público Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos en esta cancha, chicos Bueno, es el nivel de Portugal De CR7 Que supongo que va a jugar Sí Uff No, estos están ya muy duros Bueno Muchas bajas Muchas bajas Bozanta de 3 Esto es un desastre, amigo Este equipo está Diezmadísimo Vamos a jugar con el Pocho La Bessi Pará, que no está Di María Tampoco No No, 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 no Estamos muy mal Tenemos que ir ahí Me bancan que me voy a echar un meo, chicos De los nervios me agarró Ganas de mear Ya vengo No, no, no Da da de la tuyla Chim ¿Pudiste cambiar el título, Marquitos? Bueno, creo que voy a ir con esta formación Creo que voy a ir con esta formación Creo o no Estoy 100% seguro que vamos a ir con esta formación Ya lo cambié, ok, gracias Marquitos Bueno, vamos Vamos Estamos muy desmados, eh Estamos muy desmados Va Santa de 3 No tenemos a Di María Pero bueno, trataremos de hacer lo que se pueda Leonel No, no pasa Bienvenido, crack Ahora miro No, amigo, está en re duro esto San Torres, bienvenido al canal Duros, duros esto, eh Sí Dale, Pocho ¿Por qué no la dejaste pasar? Si yo apreté el E1 y la análogo para la izquierda Era dejarla pasar entre las piernas y picar ¿Por qué la paró la Bessie? Brandox, bienvenido al canal ¿Por qué la paró, Pocho? No, Pocho, no Bien va Santa Sí Qué bien che el central No sé quién fue, pero Sí maché Presión, presión Ay, qué bien que te hicieron Dale, Pocho Meta con... Pero, les quedan todas, boludo Tranquilo Tranquilo esa bala No, bien Sí Pero, la cajeta Toma Bienvenido, Nico, al canal Gracias por el follow Dale, Leonel Dale, Leonel Dale, Leonel Me enganchaste ¡Gol! ¡Sin pulguitas de mi vida! Bienvenido, Kike, al canal ¡Uh! Gonza, bienvenido al canal también Gracias por el follow A todos Falta mucho, falta mucho, falta mucho A no tirarme a barrer sin sentido Porque me echan Chicos, ¿se escucha el televisor de fondo o no? Pregunto, ¿eh? Porque lo escucho con los auriculares puestos Quizás se puede escuchar en los La lenzo Sí, Leonel Fede o bien No ¡Ay, Fede! Bien, Fede No Falta ¡Oh! La que le puso al CR7 Y ahora Este me encara Y sí, este me encara ¡Garay! Bien, Garay Dale, Kun Sí, la ganaste Sí, Leonel ¡Ay! Lo que le costó controlar a Leo ¡Ay, Garay! No, Garay Volve, 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 volve Bien ¡Ay, por Dios! ¡Qué atrancado que está esto! ¡Qué atrancado que está esto! ¡Hola, Matt! No ¡Mache! Bien, Mache Sí, dale Leo En cara a Leo En cara a Leo Falta, falta, falta ¡Falta! ¡Loco! No, me da ni una de esas a mí No, 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 no Lo que quiere me está haciendo la FIFA Lo que quiere me está haciendo la FIFA No, ahí se... Mala mía ahí, eh Flashe cualquier cosa Se leó Se leó Se leó ¡Oh! ¡No! Faltó la finalización ¡Qué bien que la hiciste, Leonel! Toda bien, toda bien Disparramaste el central por el piso Después la definimos mal No, no, no lo puedo creer, amigo Va santa Tenés que ganar Bien Mache Gracias por el foro, amigo Ahora lo Leo Ahora leo quién me sigue ¡Ay, Enzo! Bien, Mache Eh, X-Zablec Ay, no llegué a leer Muy complicado el nombre Ahora, ahora leo bien En un parate Medio Tranquilo con Tranquilo con Tranquilo con ¡Sí! ¡Dale, Pucho! ¡Otra vez! ¡Ay! Bienvenido, Rico Chet Y... Ika Zablec Medio 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 Pégale, Enzo ¡Ya vio! ¡Ay! No le digo que lo liquidábamos Pero con un 2 a 0 Estábamos muy bien A ver, Che Vamos a buscar primer palo ¿Qué pasa? No, no fue tan primer palo ¡Sí, primer palo! Tranquilo, Enzo No No Rico Chet Los nombres Sí, por ahí a veces son difíciles de atravesar algunos, pero bueno Deben tener su explicación igual Hay un montón de... 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 Usuarios que... Bueno, basta No quiero comentar No quiero hablar Necesito estar focused Nada, nada ¡Dejala! ¡Que se fue la pelota! ¿Qué te haces, el héroe? ¡Se sirve a la mierda! ¡No lo saluden! ¡Se sirve a la mierda la pelota! ¡Se sirve a la mierda! 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 ¡Sekun! ¡Dale, Leo! ¡Llega Maxi! ¡Una más, dale! ¡Ay, no llegué con él! Bueno, terminaste ¡Ah, le vas a dejar una más en serio! ¡Qué gana de romper las peletas! ¡Arquero! ¡Para arriba no más, que termina, dale! Bueno 45 minutos que restan Estamos ganando Pero por la mínima Vamos a dejar el mismo equipo de momento No vamos a toquetear nada Guido, bienvenido Guido Huasca Bienvenido al canal ¿En qué fase estoy? En el título lo dice, amigo Lo puso Marquitos Cuartos de final Abrí No, pero ¡Sácata! Nuestra Sirvacatuerta Esto es un troll ¿No? Sirvacatuerta 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 Ah, no Es señor Sirvacatuerta Es una vacatuerta Ok Ay, ¿qué hace esa cagaray? No sé qué hace cagaray No, no, no Encima Igual Algunas notifican Otras no No sé A veces se buguean Pero, ¿qué pasa? Leo ¡Sí, carajo! Leo Leo, Leo otra vez Palomita Vamos, carajo 2 a 0 Excelente, Palomita Ganás No Me dio corto 52 minutos falta No nos confiamos Para nada Para nada Hay que pensar Que estamos 0 a 0 Y seguir Trajardeando De la misma manera Porque si no Lo peor que nos puede pasar Es confiarnos Bajamos el nivel Y se nos viene Ay, chiquito Te amo Chiquito te amo Basanta pasa Bien Llegará Llega el pocho A ver si anda No No es lo que quise hacer Pero llega Leo Y la baja muy bien Para el Kun Y el Kun no puede Bien, Enzo ¿Vanás? Ah, le queda Qué culo que tiene Tratemos de mantener Esta ventaja Que es preciada Eh, chiquito Bien No digan Dónde está CR7 Por favor Les pido Por favor Al chat Que no me lo llamen Ay La bajé mal Le pido Por favor Que no me lo llamen A CR7 Si son tan amables Elder Postiga A la cancha O Postiga No sé cómo se pronunciará Bien Zabalita Carajo Por la misma Dale Lionel Dale Lionel Ay Lionel Por Dios Ay Lionel Por Dios Si Leo Si Leo Si Leo Intratable 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 Lionel Intratable Lionel Intratable Lionel 3 a 0 Martín Lieber No Nada Me acaba de seguir Martín Lieber Me lo empata 3 a 3 Portugal No solamente Que baneo Ese canal Sino que Pido que Descubran La dirección Y ve Y que vayan Hasta la casa Y no sé Si Leo Y CR7 Donde está Me acaba de seguir Creo Si Lionel 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 Si carajo Me está saliendo todo Y CR7 ¿Dónde está? Y un bajo Menem El pati Te vi el mensaje Hoy Acabamos de sacar Chicos Hay algún Moderador Si puede pasar El Facebook Donde está el parche Lo pueden descargar Si Hoy acaba de salir Un parche Justamente Que lo solemos Actualizar Cada X Tiempo Y hoy salió El parche Nuevo Si En el Facebook Así que ahí tienen El Facebook No sé si No pero en el Facebook Nuestro no No está en nuestro Facebook Es el Facebook Que maneja Creo que Pablito Es otro Creo que Matt Sabe Matt o Marquitos Creo que Saben Y si no podías A nuestro canal Paso te invito Pati Para que nos sigas En Youtube Como AZ Games Estamos ahí Somos Bueno Somos el canal Que no está Uno de los canales Que no está dejando morir El P6 Digo uno Porque hay varios ¿No? Obviamente Bien pocho Che que buena definición Había metido ese muchacho Ay me trabó justo Bien Fede Maxi estorbe Bien Sácalo Leo Me dicen No es mala Está bastante descansado Y Guain Metemos a Guain Sacamos a Leo Metemos a Palacio Ah Palacio está roto Metemos a Ricky Y sacamos a Maxi Y metemos a Augusto Fernández Si es verdad Gracias por Por los mensajes Dale Enzo No llega Enzo Arriba Garay Me gana Tranquilo Fede Bien Tocamos Perfecto Enzo P Leone Ah Casi paso Casi 80 minutos Casi 80 minutos Miralo 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 Hay que sacarlo ya Leo Ay se recibe Lo quedó servida Bien Allá mirá Bien chiquito Si Ah no pasó 83 minutos Muchachos Empieza a pasar el tiempo Muy de a poquito Y estamos consiguiendo Algo Heroico Porque perdíamos 1 a 0 Con Ecuador En octavos de final Con 2 Menos Perdíamos 1 a 0 Y con 2 Menos Hicimos un gol Fuimos al alargue Y lo ganamos En alargue Una locura Lo que se logró Contra Ecuador Estábamos totalmente Entregados Y después aguantamos Con Messi De 8 Literal Y Y con Agüero De volante central Una locura Una locura Bueno Pocho El Kun Ay Justito Che no se va la pelota Quiero que haya cambios Al final no va a haber cambios Bien Zabaleta Muchachos Heroico 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 Pase A semi Final Heroico Pase A semi Final España o Inglaterra Me va a tocar En semi Yo creo que España Para mi España No se que dirán ustedes Pero para mi España Para mi me va a tocar España Para mi que me va a tocar España Para mi que me va a tocar España Bueno guardado Vamos a guardar acá por las dudas Para asegurar todo Vamos a subir un poquito La música que pongo de fondo Ahí Y a ver Inglaterra me dicen A ver España Les dije Sigue Alemania Sigue Alemania Alemania Brasil Ay la puta madre Ay la puta madre Ay no lo puedo creer No 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 Nos llegamos a ganar este partido Y gana Alemania Y me lo enfrento en la final No esto es una película No 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 Esta es una película boludo No 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 Esta es una película Goleador Leo con 7 Ay pero enfrente tenemos a España Amigos Enfrente tenemos a España Full G de España Full G Bueno Cambiamos de estadio Yo les dije que iba a cambiar Así que bueno Cambiamos de estadio Dale Cambiamos de estadio Que estadio quieren chicos Total ya está Ya A ver En realidad Por Yo me siento que ya cumplí Por lo que nos pasó con Ecuador Más que nada Porque prácticamente Estábamos eliminados O sea Ya se había terminado Vuelve el 7 a 1 El mismo estadio Mismo estadio Bueno si usted me dice El mismo estadio Dejamos Dejamos el mismo estadio Dejamos el mismo estadio Dale dale Dejamos el mismo estadio Ya fue Si ustedes me lo dicen Uy la puta madre Pará que aparté Ahí anda retilado Esto Pará Banquemen eh Ok Ok Eh Mismo estadio Dejalo Dejamos 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 el mismo estadio Dale dale Dejamos el mismo estadio Ya fue Moraba en este estadio Ya fue Ya fue Después si jugamos Mirá Si jugamos la final Ahí vamos Ya fue No me importa nada Me comprometo Y jugamos la final En el estadio Donde se jugó la final Dale Dale Vamos a jugar en este estadio En el mismo que venimos jugando En el Manaus Era el Manaus ¿no? Si pasamos la final Ahí sí Ya está Que sea lo que Dios quiere Jugamos en el estadio Posta Hola Bruno Eh Maracaná 170 ¿Qué pasa con 170? Eh Con misma formación Estadio Manaus Manaus Este ¿no? Bien Perfecto Bueno La pelota está bien Ah 170 Ah ¿770 personas? Bien ahí Bien ahí Este Que Se No Cambiamos Bien Messi Messi por el pipa El pipa de titular Está muy cansado el Kun Ya vuelve Di María ¿no? Ya tengo Di María Perfecto Tenemos a Di María Con el pito duro Pocho la Bessi Por aquel lado Eh No voy a tocar nada chicos Macherano Gago no Gago no Gago no 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 Amigos Echfábregas Xavi Mata Pedro Villa Ay esta España Piqué Ramos Juan Fran Jordi Alba No 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 A ver Pará Tengo que cambiarle la formación a Leo Atrasarlo un poquito Tuqui Y tuqui Romero Fede Fernández Gareza Baleta Rojo Macherano Viglia Di María La Bessi Messi Wayne Vamos con esta formación Bueno chicos Que sea lo que Dios quiera Semifinal Ah el título Eh ¿Está marquito Somat? ¿Me lo pudieron cambiar? Pensad los tuyos Chalo Si hicimos Vale Ya está en tele Cuidado Tengo que apretarlo Tengo que apretarlo re fuerte Para que se cambie el volumen Eh ¿Cambiaron el título? Perfecto Perfecto Ni bien pasaste Gracias Viene bien ahí Gracias Marquito Bueno Que sea lo que Dios quiera Uh llueve Se va a ver relajado Bueno no importa Bueno No bastante Zafo Zafo Uy como presionan estos Bien Bueno Vamos a ver la pelota Ufa Eh Ay no me pasó nunca ¿Por qué no me pasó nunca? Dale Si pipa To No Fideo Bienvenido Belénme al canal Bien Bien Mache Leo Si me volvió Fua Esto va a ser Muy GD Viva No Mirá La clavaba Ay Un piecito Ay Que bien definida El pipa Que lastima Dale pipa Por acá Dale fideo No Pensé que Ah si A Ramos Lo voy a hacer comer La magui La chota Bien Ay Que forro Piqué Como lo habíamos acostado A Ramos No Mirá como la para Zafo Bien Mache No Ahora miro Ahora miro Quien Deo Fue lo No 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 Tomás Aus Bienvenido El canal No Ay Ojo con esos pases Ojo con esos pases Pasa No Ay Me cago un Pepe Reina Bien Leo Bien Bien Leo Bien No Se entró malo It Rama Bienvenido al Al canal Ay Garay Menos mal Que en la segunda Se redimió Ay La puta madre Chiquito 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 Chiquitito 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 Falta Bien Bien No 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 Dios ¡Dios! ¡Ay, la cajeta del mono! Casi se la robo. Dale, Leo. Un esfuerzo, un esfuerzo, Leo. Un esfuerzo, Leo. Fideo. Estás muy solo, Leonel. Pipa. A los pies. Al pocho. Y no sé qué puedo hacer. Rojo, ¿me pasás? Dale. ¡Ay, que llega, 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 llega! A ver qué pasa. Sé que no está el Pipa. Pero está más, che. ¡Gol, carajo, bacherano! ¡Vamos! Falta una banda. Falta una banda. Sí, Zabala. No vas a correr. Solta. No, no. Qué buen centro. Caje a patada. ¡Sacala! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Seguilo, Fideo, seguilo, Fideo, seguilo. Seguilo, Fideo. Bien. Bien, bien, Fideo. Dale, Fideo, dale, Fideo, dale, Fideo. Te lo comes, te lo comes, te lo comes. ¡Ay, casi te lo comes, Fideíto! Bien, Fideo, metiendo, carajo. Meta, selección. Meta, bacherano. Espera, les quedan todas, boludo. Mirá Messi dando una mano. No, no, chau. No, mirá abajo del culo. Arquero. Bien, 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 chiquito. Por acá, mirá. Dale rápido por allá. Sí, sí, Leo. Sí, Leo. Sí, Leo. Sí, Leo. Falta. No, no sé quién darse la boluda. Vamos a morir allá. Bien, macho. Y Rojito no se anima a ir mucho. Y más ganando, y me parece correcto. ¡Pucho! ¡Ay, la agarró como yo! Se tapó ir el primer tiempo. Loquita, ¿podés ganar? Dale, Leo. Dale, pipa. Dale, pipa. Dale, pipa. Dale, pipa. Dale, pipa. Bien, con la presión. Arriba, maché. Ay, no la pude bajar. Me pica la barrilla. Bueno, hacemos lo tiempo. No se diga más. Pará, pará, pará. Estoy jugando muy acelerado. Pará, pará. Uff. Vamos a relajar un poco. Pará, pará. Vamos a calmar un poquito las aguas porque estoy... No voy a hacer cambios, pero... ¿Qué se cuenta de acá al lado? ¿Lo están viviendo como lo estoy viviendo yo? Ay, bueno. Tomamos un respiro. Inhalamos. Exhalamos. Y vamos. No hagas cambios, boludos. Ah, no hagas cambios, boludo. O no hagas cambios, boludos. O sea, me estás diciendo que no hagas cambios. Pediatudos, o sea, cambios malos. O que no hagas cambios, boludos. Mirá. Bienvenido. Bueno, vamos. Segundo tiempo. Ganaste. Bien fío. Anda, Leo. No, era para Leo. No, no. Dale, Leo. Sí. Pero pipa. Ay, Dios. Presión, presión. Obligamos, 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 obligamos. Siga pipa, siga pipa. Siga presionando. No, machi, vos volvés. ¿Qué mierda haces ahí? Sí, rojito. Ay, pensé que la ganaba. ¿Pocho? Podés ganar, pocho, eh. ¿Pipa? No llega machi. Bien, Leo. Bien bajándola. Dale, Fede. Anímate, Fedeito. Anímate, Fedeito. Anímate, Fedeito. Ah, qué mala leche. Ah, saque de arco. Eh, córner, digo. Pensé que era... Sí. Ay. No. Meta, machi. Volvé, machi, volvé. Vuelvan los dos volantes centrales, por Dios. Están muy adelantados, machi y biglia. No. Sí, caray. Ah. Meta, caray, meta, caray, meta, caray. Obligue. No, mirá vos qué bien que la hizo. Chao. Bien, Fede. Está empezando a adelantar líneas en España. Dale, Pipa. Toque biglia. Eh, picalo en él. Ay, qué hijos de mil, cómo me presionan. Y bueno, lo pongo. Ya fue. Sí. Ah. ¿Y ahora? Sí, pocho. Ah, hay una de cal y una de arena para el pocho. No. No. Y sí, era como verlo. Joda bien España. Gol de Pedro. Pegadita al palo. Llega el empate español. Qué cobra. Qué cobra. No, pero si tenés al lado a Viglia. Todas. Dale pocho. Dale pochona. Pégale pipa. Ay. Bueno, cambios. A la cancha de Kun. Y a la cancha Maxi Rodríguez. Fede. Bien. Bien bajada. Anda Fideo. Eh, sí Fideo. Ay, Kun. ¿Puedes bajar la Fideo? Corner, dale. Dale viejo, dale. Dale viejo, dale. La voy a poner ahí, donde más duele. No, lo que me tapó Reina. La cajeta de su hermana. Lo que me tapó Pepe Reina. Dale, Maxi. Dale, Maxi. Falta. Falta. Pero la re... Cobran una mierda. Mirá, para mi favor, boludo. Dale, Maxi. Levantate. No, mirá vos. Le quedó servida. Suena de arco. Mirá vos la bocha que le mete el tryhard este. Que fue Xavi seguro que metió el pase. Bien rojo. Bueno, me parece que me gana España o empatamos, eh. Me parece que para que nos quede una más para nosotros. Mirá vos, el culo. Barquero. Por acá. ¡No! No, no. F, muchachos, me parece, eh. Sí, F. Dale, Fidio, dale, Fidio, dale, Fidio, dale, Fidio, dale, Fidio, dale, Fidio. Segundo palo. No. Dale, dale, llegá, Kun. Ay, vos es que no llegá. No, 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 no. Alargue. Enzó, perez por Lilia. Entró Iniesta Está en llave y Iniesta en cancha Anda a cagar, amigo Dale, Zabaleta Era para el Fidio igual No para Zabaleta Dame un córner, por favor No, vos es que no se va ¡Ah! Mirá el culo que tienen No, eso es un hijo Mirá vos Bien rojo Mirá vos el culo que tienen Los gallegos esto ¿Pero qué hace Garay? ¿A dónde mierda va Garay? Dios, ¿a dónde mierda fue Garay, boludo? ¿A dónde mierda fue Garay? Que alguien me lo explique Dale, Kun Dale, Kun ¡Oh! Estaba dudando Porque era más chévere En el que la tenía Y digo Es muy probable que vaya A cualquier lado Pero dije Bueno, voy por la heroica Ay, por Dios No me pasó nunca El Kun ¡Rebote! No, no, no Dios No me quedan más cambios Creo, así que Eh, todo toque este Bienvenido al canal Dale, Kun Dale, Kun Dale, Kun No, aquí se... Ay, mirá como sale Ramos No, no pasó No, aquí se... No, no inca No, no, no Strong header Alikiba Just got a touch ¡ soo Pues he has to Conceive the corner He walked in It was a feint scene ¡No, no, no! He's got the ball away It's open up for him here Oh, a goal kick I'm afraid No, la puta madre Abre Dale Kun Mierda, puede ser más rápido Piqué que el Kun Agüero No Buah, me metí en eso 28 minutos Que sea lo que Dios quiera Es un plan Es tiempo Y todavía no más Este juego Ahora se sienta De la punta de la punta ¡Gracias! ¡Ay, muchachos! Matías, bienvenido al canal. ¿Quieren que le pegue a un garay? ¿Y a quién sacó eso, Pérez? ¿No? Ahí. Y garay. ¿Qué abra Leo? No, ¿qué abra garay? ¿Abre garay? ¿O quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién abre? Uno Messi, dos garay, tres Kun, cuatro Fideo, cinco Maxi. Messi, garay, Fideo, no, Kun, Fideo, Maxi. Ok. Y después ni idea. Después vamos con el match. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dale! 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 Bienvenido, Ángel. No, era obvio. No, era obvio, chico. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dale, te vas a tirar el mismo palo. Pelado, cabeza de rodilla. Pelado, cabeza de rodilla. Acá, ese muchacho. Acá, ese muchacho. Dos penales al medio, Iniesta me pateó al medio, amigos. Iniesta me pateó al medio. Ni en pedo juego el tercer puesto, a no ser que sea contra Alemania. A no ser que sea contra Alemania. Nah, acá está Brasil. El chupala. Voy a coger el tercer puesto. Ni en pedo juego el tercer puesto. Nah, revancha en cinco no tiene sentido, chicos. No me gusta la revancha. O sea, era ese el partido. Ya está. Ya está. ¡Ay, me cago! ¡Ay, qué calentura que tengo! ¿Cómo que doscientas personas? ¿En serio? ¡Nazi! Gracias a todos, chicos, por el apoyo. Gracias a todos por el aguante. Nah, pero ni en pedo. ¿Quieren que juegue el tercer puesto con Brasil? ¿Jugamos el tercer puesto con los Brazucas? ¡Qué bronca, amigos! Por penales. Encima jugamos mejor que los gallegos cuadrados estos. ¡Qué calentura que tengo! ¡Ay, Dios! Nah, yo ni gana de jugar el tercer puesto, la verdad. Sinceramente les digo. Ni gana de jugar el tercer puesto, la verdad. Ni ganas de jugar el tercer puesto. Che, ¿en serio? Pará, quiero ver. Quiero ver. ¿En serio en este momento somos doscientas personas? Bueno, ahora somos doscientas personas que bajó, obviamente, porque además ya quedé afuera. Pero se llegó, se llegó. Se llegó a doscientos. ¡Ay, chicos! No nos faltó nada, boludo. Nada nos faltó. Nada, 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 nada nos faltó. Nada, absolutamente nada, boludo. ¿Jugó un amistazo con Alemania? Ese querú, bienvenido al canal. A ver, ¿quieren amistazo con Alemania o semifinal de vuelta en cinco con España? Alemania ganó, juega la final. Ah, igual creo que no se me guardó. Pará, no, no, no. Tengo que jugar de Brasil. No, no tengo guardado. No, no puedo, chicos. No. Se me autoguardó. Se me autoguardó, así que F. No, F, F, F. F, muchachos. No, F, F. Yo lo guardé. Ah, capaz no me doy cuenta. La costumbre de guardar. Ahí ya fue. Tercer puesto. ¿Dejamos cuarto los brazucas? A ver, una encuesta, dale. Que alguien, si puede, que arme una encuesta. ¿Jugamos el tercer puesto contra Brasil o un amistazo contra Alemania? Tercer puesto en cinco minutos, si no, me dicen por ahí. Nah, copa de cuatro, no, esas cosas no voy a inventar. Además, acá no puedo. Ah, creo que sí puedo, pero nada, no. Encuesta, encuesta. Copa nueva o un partido. ¿Alguien puede armar la encuesta o no pueden? Ahí está, perfecto. Voten. Qué bronca, amigo. Me quedé un paso de la final de jugar contra los alemanes. Qué calentura que tengo. Me cago en los penales, boludo. Batearon los penales afuera. Qué bronca, qué bronca. Y la última que se comió el Q. No lo puedo creer. No, 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 no. Tengo una bronca, boludo. Estoy recaliente. Bueno, voten, eh. Por ahora está ganando el tercer puesto con Brasil. Si quieren, jugamos el tercer puesto en Agüerón. Con Brasil decidimos quién salió campeón. Sí, la mentaza se puede, eh. Se puede, se puede. Le pido encarecidamente que, bueno, ya voy a jugar un partidito más o algo y ya me voy. Los que se quieran quedar, me hace mucha ilusión a mí poder darle un buen host a una persona de mucha gente. Alguien que tenga pocas personas en stream. Bueno, tercer puesto contra Brasil, dale. En cinco, dale. Tercer puesto contra Brasil en cinco minutos. Tercer puesto contra Brasil en cinco minutos. Vamos, a ver si podemos dejar tercero a los brazucas. Cuarto a los brazucas. La cancha ya me chupó un huevo. Vamos a ir en Sao Pablo. Eh, y esto así nomás, qué sé yo. No, el Kun, amigo. Qué, qué ojete con el Kun, boludo. Qué ojete con el Kun la que se comió ahí a lo último. Son esas jugadas que te van a quedar grabadas en la retina y en la mente. Como lo que me pasó. ¿Se acuerdan lo que me pasó contra Italia en el Mundial? Cuando jugué el Mundial Traijar actual. No, no, fue una locura, boludo. Vamos así nomás. Para, sacamos a Gago, metemos a Biglia y a la Merda. A ver si tiene siete goles y está como máximo goleador. Bueno, tercer puesto. ¿Se buggearon las camisetas? Ah, no. Estoy rayando. Vamos, eh. Vamos, eh. Eliceo, bienvenido al canal. Gracias por el follow. Gracias a todos los que me siguieron. Nos siguieron, la verdad que siguieron bastante. ¡Pipa! ¡Ah, se pasaba! No. Calentura que tengo. Mamita querida. Bien, caray. Sí, Fideo. Sí, Pipa. Dale, Leone. Se la piqué. ¡Ay! Era para cerrar la cancha. Era para cerrar la cancha, eh. Qué lástima, boludo. No lo puedo creer. Todavía sigo. ¿Qué cobra ahora? Ahí sí. Estamos en Brasil. ¿Qué va a cobrar? Más vale que va a cobrar falta paello. Pasó. Dale, Fideo. Corre como el viento. Tira el blanco. Lo acosté. Qué linda, Leone. Qué hermoso que sos, Leone. Qué hermoso que sos, Leone. Qué hermoso que sos. Octavo gol en el Mundial Panamés. En siete partidos, ocho goles. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Qué golón de Leo. Qué golón de Leo. A los Brazucas en Brasil. Humillando de momento a Brasil y dejándolo cuarto. Por ahora, ¿no? Humillándolo y dejándolo cuarto. Y nosotros quedando tercero. Bueno. Algo peor es nada, ¿no? Por ahora. Vuelvo a decir. Por ahora. Haga lío, Leone. Haga lío. Arriba. Arriba. Bienvenido. Mansell. Al canal. Ah, falta. Claro que sí. Vamos a darle bomba con Leo. Ay, qué linda. Así que estábamos muy lejos. Estábamos un poquito más cerca. No sé si le daba tiempo a llegar al arquero. Próxima. ¿Qué quieren? Empecéis. Yo hasta no salir campeón del mundo no voy a parar, ¿eh? Y sé que voy a estar una eternidad, pero... No hay algo que me hace. Uh. Pero... ¿Le gustaría que arranquemos con la traijarriada de verdad? ¿Qué quiero decir? ¿Le gustaría que arranquemos... modo eliminatorias? ¿2010? ¿Quiere el Mundial 2010 con el Diego? ¿El Mundial que el Diego fue de T? ¿Mundial 2010? ¿Mundial 2010 puede ser, eh? ¿Mundial 2010 puede ser, eh? Sí, Pipa. ¿Mundial 2010 puede ser, eh? Me gusta. Ah, me coloqué. Podemos hacerlo, ¿eh? Para... Viernes de la semana que viene. Me gusta, ¿eh? Después tengo ganas de arrancar, obviamente, con... Como habíamos hecho hace un tiempito, que ya lo extraño. Me gusta... Eh... La traijarriada a mí. De eliminatorias... Eh... Con jugadores de la vida real. O sea, Nico González. Todo. Todo bien nazi. Y después jugar... Eh... Sí, Benel. Un gol parecido al que le hizo... Al que le hizo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, pendejo! ¡Sí! ¡Sí, lo de él! ¡Sí! Muy parecido al gol que le hizo... ¿Se acuerdan en el 4? ¿En qué año fue... ¿En qué año fue el gol que le hizo Messi? El gol este. Ahora sí, este. Un amistoso. El 4-3. Ahí está. ¡Qué parecido, boludo! ¡Sí! ¡Qué lindo gol! ¡En el 2012! ¡Qué lindo, Leonel! 2 a 0 Brasil. Chicos. Merecimos llegar. Hicimos un mundial espectacular. Lo que jugó Leo. Nueve goles en siete partidos para Leo. ¡Qué lástima que nos quedamos ahí en la puerta con España! Hicimos un mundial espectacular, boludo. Hicimos un tremendo mundial. Merecimos final haber jugado con Alemania. ¡Qué calentura que tengo, boludo! ¡Qué bronca! Pero bueno. El fútbol va a dar revancha. El fútbol me va a dar revancha en este canal. No lo dudo. Sí, Leonel. Sí, Leonel ha gastragos. No, Leonel. ¡Oh! A YouTube, me pa. Y no fue un mal mundial, eh. Puede ir a YouTube. Puede ir a YouTube este directo, eh. Sí. Puedo llegar a hacer un muy buen resumen. Y mandarlo a YouTube. ¿Entero no? Porque no voy a subir un video de dos horas, ¿no? Pero... Va, puedo subirlo. Sí, puedo subirlo. Pero... Creo que prefiero resumirlo para que sea mejor. Hacer una edición y... Y subirlo a Z también. Sí, puede ser, puede ser. No, pero qué lástima, chicos. Qué cerca que estuvimos ahí con España. ¡Oh! Me dedico que me hizo esto. Se nos viene Brasil, eh. Ojo, que todavía falta. Man 78. Ya no lo vio con tanta atención igual. O sea, ya está en el tercer puesto. Pero, bueno. No queremos que lo empate Brasil ahora, ¿no? Pero ahora se ponen las pilas los brasileros de estos maracas. Pero sé que me lo empatan esto, muy grato. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, te vas! ¡Ay! Me baiteó Leo. Sí, Leo. Dale pipa, dale pipa, dale pipa, 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 pipa. Pica la pipa. ¡No! ¡Mira esta matcha! Mira, le queda esto. Nada, se tiene en el culo. ¡Chao! ¿Pipa? ¡Bien! Para afuera. Bueno. ¿Le va a quedar una masa Brasil? Me parece que sí, eh. Bien. Bueno, tercero. Tremendo mundial. Tremendo. Tremendo. Tremendo mundial. Por un partido que empatamos. No perdí. No perdí en todo el mundial. Empatamos un partido y lamentablemente por penales nos tocó quedar eliminados. Pero qué buen mundial. ¿Quién merga fue el campeón? ¿Los alemanes? Y sí. Y sí. Los alemanes por penales. ¡Ay! Qué roto que están los alemanes en este mundial. Tengo unas ganas de volver a jugarlo en algún momento este mundial. ¡Ay! O en YouTube. En YouTube con los chicos estaría bueno. Bueno, a ver si podemos ir por la revancha. Nueve goles, Leonel. El máximo goleador del mundial y casi que el máximo asistidor. Hizo estragos la pulga. Hizo estragos.